Para llegar aquí no es fácil pa' llegar En esta vida le tienes que batallar Mucho camino recorrí yo con mi afán Gracias a Dios el negocio avanza ya Diamantes ya brillan, antes no brillaban Gucci y Berberi ya me ven voltar Un Rolex mirarán, la muñeca brilla Nunca me lo imaginé, lo tuve que comprar Si lo sé Con esfuerzo y mis techos yo me lo gané No hablé, no hablen si no saben bien limpio lo gané Y así suena 19 pero 4 o 2 o si no te cante pero pa' relajar Diamantes ya brillan, antes no brillaban Gucci y Berberi con mi güera ven portal Familia Monsiváis, mi respeto ya traen Ranchito Palestina, saludos están por ahí Si lo sé, con esfuerzo y mis techos yo me lo gané No hablé, no hablen si no saben bien limpio lo gané ¡Ajala! Gracias por ver el video.